Hola, servicio. Los necesito. Soy el marajá de Pocahú. Servicio, señor. ¿Por qué tardaron tanto? No importa. Traigan todos los platos del menú y cárguenselos al administrador con mis saludos. Aquí hay una baratija para ustedes. Guarden el cambio. ¡Uh! Vean de qué tamaño es ese rubí. ¡Sí! ¡Voy a mí! ¡Sí, mío! 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 ¡Ajá, állate, állate! ¡Apr이�! ¡Alto, midá! ¡Abaigá! ¡Alto, endés! ¡Alto! ¡Mío, merece! ¡Mís gif ¡Mís gif ¡Mís gif ¡Mís gaf ¡Socorro, socorro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vean ustedes cómo se desafía la muerte en este escalofriante acto. Nadie me dijo que se trataba de desafiar a la muerte. Este valiente se balanceará a través de la calle, atrapará a su compañero y regresará todo sin red. Y ahora me lo dice. ¿Listo, maestro? Haga usted el favor. ¡Listo! ¡Ey! ¿Qué está haciendo esa gente en el callejón? ¡Don Gato tiene algo que ver en esto! Nos pudo haber dicho Don Gato para que ensayáramos. Hay 105 callejones en Nueva York y yo tengo que vigilar a usted. ¡Mamá, Matute! ¡Oficial Matute! Perdonen, tengo que darle agua a los elefantes. ¡Listo, Demostenes! ¡Oficial Matute! ¿Qué hace usted aquí? ¡Todos quieren tomar parte de nuestro acto! ¡Demostenes! ¡Te lo advierto! ¡O me sueltas o te arresto! ¡Como quiero! No estuvo mal, pero este número ya está muy visto. Esto sí que no, esto sí que no lo aguanto. Desde este momento se acabaron las consideraciones para Don Gato. En cuanto lo encuentre, sus plumas van a volar. Ah, qué lástima, amigos. Será un buen negocio el dinero.